Nos vimos entre el humo, vivas de mal humor Yo era inoportuno, el margen dio un error Hubo más de uno, la noche nos cenó Hasta el desayuno, pero volví a ser yo Y me fui sin un adiós, sin acabarme el zumo Queriendo fumar, sin recordar que ya no fumo Quería estar tranquilo, no dependiendo de un hilo Que yo quiero cortar, pero tú no Y volví a recaer, vuelvo a casa después de joder Bien jodido, caminando hacia el amanecer Buscándole sentido al sinsentido de sentirme atraído Hasta el punto de ir vestido y desvestirme por ti No puedes negarme que te quise, pero ahora eres Tirte Y yo no soy Ulises porque huí Para acabar volviendo de este modo Vamos, sácame el cuchillo o bébamelo del todo Porque contigo sin ti estoy solo Y me arrancaré el dolor Como si fuera una flecha de apolo Me sentiré mejor, o moriré intentándolo Solo para evitar que montes un escándalo Cuando llames más tarde y no conteste Cuando escribas más tarde y no conteste Por mucho que me cueste Para evitar el desastre este que tú llamas relación Y yo colisión de cuerpos celestes Eres un agente del caos y estás triste a mi lado Por mi orden desordenado Solo inspiras dramas expirando vau Mi vida es un cameo como es un cacao Porque eres un agente del caos y estás triste a mi lado Por mi orden desordenado Solo inspiras dramas expirando vau Mi vida es un cameo como es un cacao Te dije que me hablara, sé que aún sentías algo No dijiste nada y bastó con observarnos Y juego como siempre intentando mantenerme calmo Ciego y de tu mano eso jamás podré lograrlo No pasaje hacia lo inhóspito En un acto necrófilo Ya que muerto me siento sin propósito Resurgo yo palpitando entre tus piernas No teniendo nada claro Perdido entre estas nieblas Todo lo que sucede trae incertidumbre No te enfades si no llamo o no escribo en un mes Porque no sé qué significa este tira y afloja Mis manos llevan barro que hacen respalar la soga Mi alcoba fue una bóveda donde guarde recuerdo Invaluable como el oro de un faraón muerto Disparate al centro Es por eso que yo ya no vuelvo Siempre te fui honesto como hoy que sabía amargo lo he hecho Quédate con lo poco que fue bueno y anda Que a mí me falta el tiempo y no me sobra la esperanza Se desvanece como la sonrisa de tu cara Recogiendo tu ropa que está al borde de la cama Solo traían dolor las discusiones fuertes Objetos de la frustración por ser diferente Se me ha podriido el corazón con esto que tú llamas relación Y yo colisión de cuerpos celestes Y yo colisión de cuerpos celestes Música Música Gracias por ver el video.